Hola, estimados usuarios del comercio exterior, para mí es un placer estar nuevamente con ustedes dándole este pequeño tip para nuestra renovación. Recuerda que esta semana es la última que tenemos para renovar para aquellos que están próximos a vencer en cuanto a su certificación en enero. ¿Cuáles son las recomendaciones que te damos? Hay que revisar muy bien la fecha de tu último oficio de renovación o si es tu primera vez, bueno, el oficio en el que se te otorgó la certificación por primera vez. Debemos también contemplar hacer el conteo dentro de los 30 días hábiles previos a lo que es tu vencimiento de esa renovación. Por eso es importante tener estos oficios, ya sea de tu renovación o de lo que es tu solicitud de primera vez, en donde se te otorgó la certificación. ¿Qué debo de contemplar? No debo de contemplar la parte de lo que son días inhábiles o el periodo vacacional del SAT, que precisamente este se publicó recientemente y que es del 19 de diciembre hasta el 30 de diciembre. Por lo tanto, no debemos de contemplarlo dentro del conteo de esos plazos. Te recomiendo ampliamente aplicar previo a las 18 horas, porque si no se entiende al día siguiente hábil y que te va a contar. Y una recomendación, no te esperes a aplicar el último día. Por lo menos aplica cinco días previos al plazo del conteo que hayas hecho de esos 30 días hábiles previos a tu vencimiento. Revisa muy bien la ventanilla única para ver que ya tienes el botón. En este momento la mayoría ya se encuentran habilitados y previo a esto hay que verificar en tu renovación haber realizado ya el pago de nuestra certificación. Y este pago hay que revisar, ya sea que lo hayas hecho pago en ventanilla bancaria con el formato de la hoja de ayuda o el pago electrónico mediante la banca en línea en la sección de pagos y aprovechamientos con precisamente el formato de la hoja de ayuda. Vas a generar esta hoja de ayuda derivado con la clave que te debe de tener, con la clave de dependencia número 28, la clave de referencia que ya previamente en oficios nos había dado a conocer la autoridad y que posterior a esa clave corresponde una clave con cinco dígitos, que son los numerales que nos corresponden ya sea si estás renovando A, AA o AAA o bien si estás haciendo pago de derechos de AA o AAA. Hay que asentar año y mes del oficio de certificación inmediato anterior y el monto del pago de derecho. Hay que recordar que ahorita el monto del pago de derecho es de $33,004 pesos a lo que es el 2022. Previo a esto, hay que recordar que como no ha salido el pago de 2023, una vez publicado en la ley federal de derechos para 2023, vamos a tener que hacer ese pago complementario para que sume precisamente la diferencia que vaya a dar en nuestro, en la clave que es de 2023. Entonces, una vez teniendo eso, ya que se dé en enero de 2023, puedas mandar un alcance con un escrito libre en el cual estés manifestando precisamente este tipo de cambios, en donde vas a hacer esa parte proporcional y dar cumplimiento al pago de derechos para 2023 y puedas tener pues esa evidencia de estar renovado de manera correcta. ¿Qué es lo que debo yo, aparte del pago, revisar? Debo de estar en cumplimiento constante de los requisitos que me marca todo lo que es la 711, 712 y dependiendo de los otros rubros que haya aplicado. Debo de haber hecho todos los avisos que están manifestados en la 721, tener todos los domicilios registrados y con un estatus de activo ante el SAT, cumplir por lo menos con el 60% de retorno, no tener saldos vencidos en anexo 30, no es contrarme sujeto a un proceso de cancelación o requerimiento pendiente y no tener créditos pendientes o pagos de derechos históricos que no se hayan pagado. Ya una vez teniendo esto, vamos a presentar el aviso único de renovación, vamos a llenar los datos de la llave de pago, el número de operación, el banco, la fecha de pago con el que detalle el pago correspondiente y adjuntar ese comprobante de pago. Después de que pase esto, nos vamos a tener como renovados al día siguiente en la fecha de acuse de recepción de ese aviso generado en BUSEM. La vigencia va a ser a partir del día siguiente en el que concluya la vigencia anterior de mi certificación y me voy a tener por renovado. Espero que te hayan servido estos tips y quedamos atentos. Hasta luego. ¡Gracias!